Cabo, segundo, cuarto, al vino canales con todos, pa' adentro, a preparar la baila 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Adentro con la polca, cabo, segundo Ay, 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 cómo te gustan los militares, ¿no? Las muchachas de mi barrio Ya no quieren saber nada Con ninguno de los muchachos Con nadie de la barriada Me cuentan que el otro día La novia de Colombia Comunicarles a todos mis hermanos policías Y militares a nivel nacional Miguel Roncero Villanueva les saluda Con relación nosotros ya tenemos Programado Y en todas las bases a nivel nacional Desde Tumbes hasta Tagna Con todas las bases militares Y policiales Realizar la marcha el primero de julio Del presente a horas 10 de la mañana Comienza desde la plaza 2 de mayo Hacia el Congreso de la República Estamos llevando Una plataforma Para decirle a los Congresos de la República Y a las autoridades Que no estamos conformes No estamos de acuerdo Con ese decreto supremo 213 Que hasta ahorita no será cumplimiento Lo que firmó el 19 de julio del año 90 En el primer gobierno El doctor Alan García Pérez Hasta el momento no da cumplimiento Y esto digamos Ha creado un malestar En toda la familia militar y policial Aparte de eso También se dio un bono Para los policías Se pidió Nosotros hemos hecho las marchas El Frente Militar Policial Marina, Ejército, Aviación Y la Policía Nacional Unidos todos Hemos hecho marchas Para decirle al gobierno Que dé cumplimiento A las normas legales Tal es así Que en un decreto De urgencia Ha querido borrar Con la mano Lo que hizo con la mano derecha Lo ha borrado con la mano izquierda Pero eso no es legal ¿Por qué? Porque ya está en mano De todos los juristas Asimismo Con esto se ha dado Le han dado un bono Para los policías Y militares en actividad Y han dejado de lado A los señores pensionistas A los señores retirados De las Fuerzas Armadas Y la Policía Esto no puede ser El gobierno aquí Lo que ha querido Posiblemente Es dividir Pero no nos va a poder Porque nosotros Hemos puesto el pecho Desde que entramos A los 18 años 18 años Para servir a la patria Y no lo hacemos Por el dinero Queremos que dé cumplimiento Al menos para poder Tener la canasta familiar Que tanto Se ha venido Abajo en estos últimos tiempos Correcto Entonces Así están las cosas De tristes ¿No? Que pena Un gobierno Sobre todo Con Alan García ¿No? Él firma Decreto legislativo Faltando nueve días Para que se vaya O días para que se vaya Le deja la bomba Al gobierno que viene Engaña a los electores Diciéndoles Si voy a implementar El 213 Cuando yo esté en el gobierno Llega al gobierno No lo hace Y ahora Hábilmente Como hizo con el SUTEP Ha dividido A los pensionistas Porque aquí tenemos Un manifiesto Y lo que ha declarado El señor Camilo Rivera La Alianza por la Reivindicación De las Fuerzas Armadas Ya no reclama El decreto Legislativo 213 Y ahora se aferra A una acta Que es un papel Mojado en tinta Y la pregunta es A esa acta A la que se aferra Ese sector De pensionistas De las Fuerzas Armadas Es prácticamente Debido al interés De que solamente Favorece A un sector De oficiales De las Fuerzas Armadas Señores Ronceros O Camilo Rivera Efectivamente Señores oyentes Lo que usted dice Es bien cierto Y lo sabe también La ciudadanía Aquí nosotros Hemos venido A luchar Para que se dé Pues cumplimiento Al decreto supremo 213 Dentro lo confirmó El doctor Alan García Pérez Porque ahora Se está poniendo A un Un acta Que es de Cuando estuvo De ministro En Andac Wagner A la Vanetizón A la Vanetizón En el cual Solamente Digamos Si lo ponemos Nosotros Lo ponemos Para la lectura Esto solamente Digamos Favorece A los generales A los almirantes A los coroneles Estos señores Almirantes Y coroneles Ya no necesitan Bueno Tampoco Estamos contra ellos Si el gobierno Quiere regalarle Dinero a ellos Que les regalen Pero nosotros Pedimos Las cosas justas Que haya equidad Porque De comandante Para abajo Hasta el último Suboficial No nos Alcantan Nosotros Ni para 10 días De alimentos Ajá Don Camilo La pregunta Es la siguiente Si un Oficial Se va A retiro Y también Un suboficial Se va A retiro Y ambos El oficial Y el suboficial En el retiro Son simples Ciudadanos ¿No es cierto? ¿Por qué Existen Todavía Esas prerrogativas? O sea Dice Yo soy oficial Y merezco Como oficial Una pensión tal ¿No? Los suboficiales También una pensión tal Pero Esa homologación Que usted ha mencionado Tantas veces ¿A qué se refiere? ¿A que todos Estén en Plano de igualdad? ¿O a que los ingresos Pensiones Perdón Entre oficiales Y suboficiales Sea justa? ¿O a qué se refiere? Explique usted A nuestros radio oyentes Que están menos confundidos Bien Yo creo que cuando Uno ingresa En un instituto Militar o policial Sabe Que hay categorías Que hay grados militares Que hay rancos Igual como Cuando entra uno A una empresa privada Sabemos que hay un gerente El directorio Los empleados Y el consejo ¿Ok? Entonces todos tienen Una Eh Escalo Remodelación En escala Eso es innegable Nosotros no podemos decir Nos pague desde el almirante Hasta el suboficial El mismo sueldo Eso sería una utopía Irreal Irreal Correcto ¿Dónde está el problema entonces? El problema Sucede Que antiguamente Nosotros teníamos La remodelación Equivalente A la de un comandante Ya ¿Ok? Como pensionista Como pensionista De ahí se nos ha ido bajando Y estamos ya Entre la semisuma Del mayor Con el capitán Y con Los van a recochinando Como dicen los chicos Así es Los van a arrinconar Vamos subiendo La escala Aquí Y aquí Abajito Vamos empujando Para que podamos Nosotros Ya Ustedes ahorita Lo que quieren es Empujar el coche Hasta ponerlo En el nivel En que estaban Que ganaban Como pensionistas Al rango De un comandante Nosotros lo que queremos Este Doctor General Castillo Es Decirle al gobierno Que los técnicos Supervisores Técnicos Y suboficiales Estamos en la capacidad Para poder Hacer Nosotros Nuestro proyecto De remuneraciones No podemos Ya Seguir aceptando Que la cúpula La parte de arriba Pero ¿Por qué usted dice eso? Disculpe ¿Por qué usted dice eso? ¿Es que el gobierno No contrata O no tiene especialistas Para ver el tema Específico de ustedes? No No es así Siempre Se hace Con Los directores Generales Jamás Se llama A las asociaciones De supervisores Técnicos Y suboficiales Para Todos En una vez De diálogo Conversar Y ver La justa remuneración No es así O sea Usted está denunciando Al gobierno Y al primer ministro Y a los seis primeros ministros Que siempre Han Trabajado Este tema De las escalas Remunerativas Pensionarias Castrenses A puertas cerradas Con sus propios técnicos Ellos Sin consultar A estas asociaciones Vivas Como son ustedes Exacto Esa es La La certeza Y le dicen ¿Sabe qué? Hemos decidido Que a ti te toca Cinco soles Y a ti te toca Veinte soles Y acepta nomás ¿Ese es el problema? Hemos decidido Que al general Le den cuatrocientos galones Y a ustedes Le den cuarenta galones Preciso Más claro Ni en el agua Señor Ronceos Dígale usted Primer ministro Dígale usted Él nos vea Dígale usted ¿Qué espera La Frimilpol De él? Dígale usted 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 Gracias por ver el video.